Pues la historia de ACU empezó cuando en el 87 en Delderlanda me llamaron para una charla durante el décimo aniversario de la asociación maírica. Una vez allí me di cuenta que aquella gente robaron una pila, que les ayudaron mucho, que sabían mucho y que la revelación médica enferma allí era excelente. Yo pensaba que esta hay que estar en el marco. Así que reuní, lo verás en la diapositiva, veré algunos de mis pacientes en la consulta del hospital provincial en mi casa y decidimos empezar. Todo el mundo entusiasmado, yo cogí los estatutos de alta, modifiqué según nuestras necesidades, aprobó y empezamos. Mientras tanto, el doctor Garzul de Badalona tenía la intención de formar un grupo de médicos para el estudio en el crónico de Buenos Aires. Y me invitó y en el 89 hicimos la primera reunión de Taragoza. Y se empezó un grupo que luego se llamó Geteco. Y este Geteco para nosotros ha sido la gloria. Porque ellos han comunicado todas las provincias, porque poco a poco se reunieron con nosotros, todas las provincias de Española. Entonces, en estos grupos, ellos dieron al apoyo, formaron consultas monográficas en toda España. Y yo creo que sin Geteco, nosotros no somos lo que somos. Hay que recordar dos médicos famosos, el Dr. Lombrano de Oviedo y el Dr. Lombrano de Oviedo, y el Dr. Lombrano de Oviedo y el Dr. Lombrano de Oviedo. Todos han fallecido y han hecho mucho para la jefa de Geteco y para Papo. Por ejemplo, ahora mismo, es posible que en Córdoba van a estar la consulta monográfica de la Dra. Valle, pero nos hemos movido mucho junto con Geteco. Y ahora mismo, por ejemplo, queremos que oficialmente crónicos libres sean declarados enfermedades en virus validantes o invalidantes. Bueno, ahora mismo que al final decimos al grupo de diarayicos. ¡Para más! Bueno, entonces pronto se establecieron 30 grupos de toda España. Yo viajé a todos, mi pobre mujer, hasta unos de cuantos fines de semana sola. Y en el año 95, ya tenemos 5.000 miembros. Claro, esto para Málaga, siendo muy excéntrico, era demasiado. Y decidimos pasar la cena a Madrid. Que ahora mismo, bienvenidos al ILVE, que es el presidente de ACU Nacional. Se ven ACU Nacional, habla de la revista, nos apoya a todos los grupos. Y muchas iniciativas vienen de ACU Nacional. Y muchas gracias por venir hoy. Levantarte a las 5 de la madrugada. No lo haces hacer. Y no hay que olvidar las personas que al principio trabajaron mucho para la asociación. Eva Palma, que no es por el medio, porque no es tan malo. Rafa, su marido, Eva Palma, fue la onda de la asociación. Ella ordenó todo. La secretaria, fantástica. Rafa, su marido, fue Luis Olora, que era el primer tesorero. Y lo hizo tan bien que ahora mismo el director del ONCO. Y también recordar la madre de Eva Palma y Carmen Pacha de Barcelona. Ambas mujeres extramodinarias que por gracia se murieron. Había mucha gente que ayudaba, muchísima gente. Elisa Ponce, por ejemplo, ayudaba a todo el mundo que le necesitaba. En Alapino, durante los años en que no teníamos cine, ella contestó al teléfono de Apple. Y Pepe Jarmil, que no conocéis, él ha dibujado el logo de Apple y también el logo de la EFCA. La EFCA, la Federación Europea. No puede decir que fue fundada por nosotros, pero sí con gran ayuda nuestra. España, es decir, nosotros de Málaga, junto con Holanda, Alemania y Francia bélgica, establecimos una Federación Europea de Asociaciones de Crónicos Líneos. Que ahora mismo tiene 26 países y casi medio millón de pacientes. Y internacionalmente tiene mucha influencia en Bruselas. Y eso es importante. Y muchos dicen, Ako es de yo. No, Ako no es de yo. Ni el libro es mío. Porque cuando yo escribí el libro, la primera revisión la hizo a mí. La ortografía. La segunda revisión la hizo Eva Palma, la sintaxis. Y luego se fueron a mis compañeros del clínico para la radiación científica. Entonces, tampoco puede decir que hay mil millones. Pues en este momento hay 36 grupos, 8000 miembros en toda España. El trabajo conocéis. Enfermos ayudan a enfermos. Y vas a ver a un joven, recién diagnosticado, que viene a nosotros con la moral para el suelo, porque le han dicho que tú tienes que llevar para toda la vida. Y basta que ellos ven a otros, en las mismas circunstancias, que estudian, que se casan, que tienen niños, que hacen deporte. Y dicen, ¿cómo puede ser? Si ellos no pueden, yo también. Esto para la moral es importantísimo. Y esos hombres, de pronto, ven luz al otro lado de la altura. Y comprenden también los muchos trucos que enseñamos a la gente para poder vivir. Por ejemplo, los que tienen por la mañana diarrea, dicen, miren, haz este, y este, y este, y ya verás. Hay unos estudios, trabajo, trabajo ahora es divertidísimo. Las pensiones, menos valía, médicos, y muchas veces, damos mucho trabajo. Sobre todo, a ellos dos, porque dicen, ¿qué hicieron un buen médico? La consulta burográfica de directivos o clínicos. Por eso tenéis tantos de enfermos. ¿Protestamos en los ministerios? Si alguna empresa no refirica quiere reiterar el medicamento, podríamos hacer baratos. O protestamos en los ministerios, si no, y por razón del precio, no introducen una medicina que ha probado su eficacia. Entonces, ayudamos también a otros grupos, para que en su grupo haya consultas burográficas. Y ayudamos también a cosas sociales. Una familia ahora mismo les quieren echar de su casa, porque no tienen dinero para pagar la tarjeta. Otra, esta mañana, nos vimos una chica en Marroquí, en Marroquí, porque estaba a punto de morir, y aquí la hemos salvado, fue operada en Carlos Sáenz, y ahora está en Carlos Sáenz, pero la quieren echarle al país. Por eso dicen que es turismo sanitario. Entonces, aquí ella vive gracias a nosotros. Y termino lo que dijo una vez un director del hotel, donde celebramos una reunión. Dice, oye, usted me dice que son enfermos crónicos, pero les vio tan alegres y optimistas. ¿Cómo puede ser esto? Y por eso, celebramos ahora 25 años en este ambiente del Colegio Américo, que nos ayuda en todo. Espero que esta tarde vendrá el presidente del Colegio Américo, el Dr. Juan José Luis Lugo. Bueno, esta fue una pequeña introducción. La mayoría de nosotros sabéis cómo era.